Estas en sintonía con WCEA TV, tu canal hispano. Bienvenidos a un El Planeta Hoy, un reporte especial del Planeta Hoy desde Market Basket de Chelsea. La gente, como escuchan ustedes, amigos televidentes, está muy feliz. Los clientes, los empleados en el Market Basket simplemente demuestran alegría de que el supermercado haya quedado bajo el control de Arthur T. de Mulas. Arthur T. de Mulas, quien es el líder de esta empresa y a quien los empleados lo quieren como que si fuera un miembro de su familia. Y dicen ellos que la relación también es recíproca. Entonces, vamos a explorar el supermercado el día de hoy, el primer día de la nueva vida de Market Basket. Vamos a entrar, vamos a conversar con empleados del supermercado y también con clientes para ver cuál es la reacción ante esta noticia. Cuéntenos cómo se siente el día de hoy. Nosotros, el día de hoy, estamos muy felices. No se puede describir cómo nos sentimos. Solo queremos decirle gracias a Mr. de Mulas, a Arthur T. por pelear por nosotros, por sus trabajadores. Y que sepa que nunca perdimos la esperanza por él y que siempre tuvimos la fe de que él iba a regresar y pelear por nosotros. Ángela, ¿qué pasó cuando se enteró la noticia? ¿Cómo reaccionó en ese momento? Te digo que lo primero fue que se me salieron mis lágrimas. Después, no sabía llorar y reír a la misma vez de tanta felicidad. Pero gracias a Dios, Dios es grande, es muy grande. Porque como dice el dicho, Dios aprieta, pero no ahorca. Y gracias a Él, todos estamos aquí. Y gracias a Él, también todos nuestros compañeros están de regreso. Ya estamos toda la familia completa. La familia unida. Ángela, usted tiene varios años trabajando aquí. ¿Cuántos? Tengo, bueno, ya voy por 16 años que acabo de cumplir este mes. 16 años trabajando en esta compañía y yo me siento muy feliz. Trabajo, yo trabajo aquí, mi esposo trabaja aquí, mi hija trabaja acá, mis primas y todos nuestros compañeros que también todos somos entre familias. Perfecto, muchas gracias. Felicitaciones. Gracias a ustedes y gracias por el suporte que hemos tenido durante todo este tiempo. Tanto tiempo de sufrimiento y ahora tanto tiempo de alegría también. Que vamos a estar muy contentos. Nos encontramos a Augusto y detrás de nosotros se encuentra un estante lleno de vegetales frescos que han llegado recientemente. El supermercado espera la llegada de más vegetales, más frutas. Ahora pues que las cosas han cambiado de un día para otro y Market Basket ha vuelto a la normalidad. Augusto, ¿cuántos tiempos lleva trabajando usted con Market Basket? Por segunda vez, dos años. Dos años. ¿Y cuál es su función en el supermercado? En limpieza, trabajo en apartamento de limpieza. ¿Cómo le afectó a usted toda esta problemática, todo este tiempo de incertidumbre que hubo aquí en el supermercado? Pues demasiado, porque uno pues depende de su trabajo, ¿verdad? Y quiera que no, pues uno de padre pues piensa en su familia, en sus hijos. Y pues esto vino a afectar bastante, ¿verdad? Realmente a todos pues porque a nosotros los trabajadores y también a los cóstomos, ¿verdad? Pero gracias a Dios pues que se logró la batalla que teníamos, ¿verdad? Y bendito sea Dios, estamos otra vez de nuevo trabajando. ¿Cuál fue la reacción que usted tuvo cuando le dieron la noticia? Fue impresionante, impresionante. Porque la verdad era algo pues de que no se esperaba tan que se resolviera pues porque ya había pasado mucho tiempo. Pero gracias a Dios ya estamos de nuevo. ¿Qué ha escuchado de los clientes? Se ven a muchos clientes felices que entran al supermercado. ¿Qué ha escuchado usted de clientes que lo conocen? Hay personas de que están llorando porque se sienten muy emocionados por la noticia y lo que están viendo pues realmente, ¿verdad? Ellos han dicho pues de que sí, Market Basket pues es una gran familia, ¿verdad? Y así pues, gracias a Dios pues estamos de nuevo. Hola José, estamos por acá caminando por Market Basket y nos dimos cuenta que atrás de nosotros vemos ya bastante frutas, bastante vegetales. ¿Usted se hace cargo de esta sección? Correcto, yo soy uno de los asistentes managers. Ok, y cuéntenos qué está pasando el día de hoy y qué va a pasar en los próximos días. ¿Vamos a ver más vegetales, frutas, verduras llegar? Sí, de aquí a mañana va a llegar un camión ya con productos frescos como vegetales y ya de aquí a mañana vamos a comenzar a llenar. Del sábado vamos a tener otros camiones más y es llegando y esto va a volver a la normalidad de siempre. Eso esperamos. ¿Cuántos años ha trabajado usted en Market Basket? Ya llevo 14 años, voy para 15 años trabajando. ¿Cuál fue la reacción cuando se dio la noticia ayer tarde en la noche? ¿Cómo reaccionó usted? Yo encantado, dije yo ahora sí ya llegamos a la normalidad y todos los partidos que estaban afuera ya van a volver a tener su trabajo y feliz, contento, que ya se arregló todo, ya el problema que había y ahora sí ya todo para adelante ya vamos a volver a crecer de nuevo. ¿Y qué ha escuchado usted de los clientes? ¿Qué le han dicho a los clientes, sus clientes que vienen a esta sección muy a menudo y que no estaban viniendo en las últimas semanas? Estaban muy tristes, estaban viniendo a comprar a otras tiendas más caras y felices de que ya la tienda va a volver a seguir normal. Muchos customers ya me dijeron que están felices, contentos, de que estamos esperando que llenar para ellos venir a comprar. Perfecto, muchas gracias José y felicitaciones. Estantes vacíos como el que ven a mi derecha eran escenas muy comunes en las últimas semanas en Market Basket, sin embargo después de los progresos de esta semana ya podemos ver que en el supermercado han comenzado a llegar los vegetales frescos y se espera, según nos han dicho los empleados del lugar, que comiencen a llegar más y más camiones. El ambiente es de felicidad, clientes entran felicitando a los empleados, los empleados están muy felices conversando entre ellos y con todo el que entra a Market Basket sobre lo que significa este cambio, esta decisión de que el supermercado haya quedado bajo el control de su líder, de la persona que ellos ven. Estamos en Market Basket de Chile. Y hemos sido testigos del ambiente de alegría que se vive aquí entre los empleados de la empresa. Pues le dan la bienvenida a sus clientes, a la gente que ellos ven todos los días. Y en los diferentes departamentos del supermercado solo nos han contado historias de alegría, de emoción, después de la noticia que esta semana deja en control a la persona que ellos consideran su líder, la persona que ellos consideran su familia. Esa persona, amigos televidentes, es la persona que estuvo tratando de mantener el control del supermercado y que lo pueden ver en aquella foto. Estamos aquí con Carlos, quien trabaja ya por 18 años con Market Basket. Señor Carlos, ¿en qué área trabaja usted? Aquí siempre he trabajado en este departamento de los vegetales, desde que he comenzado a trabajar, en 96. Y vemos que detrás de nosotros o al lado de nosotros ya hay vegetales, ya hay frutas. Sin embargo, en otras perchas todavía se nota lo que pasó en las últimas semanas y hay falta de productos. ¿Qué espera usted que pase en las próximas semanas? Bueno, pues esperamos de que seamos logrado un éxito de que, en principal, de Mr. D, que ha sido un jefe tratable con el trabajador, tanto como con el cliente y estaremos en apoyarlo a él y que el producto venga para atender mejor al cliente. ¿Usted lo ha conocido al señor D? Desde que yo comencé a trabajar ha sido una persona tratable, para él no hay orgullo, así como él atiende a su familia, los atiende a nosotros. ¿Lo ha conocido en persona, ha tenido oportunidad de conversar con él? He conversado con él, pues él siempre que viene a visitar aquí a esta Márquez, siempre él me llama, Carlos, vení. Quiero, como tú, te señores en mi compañía y para mí, pues a mí y mi familia, le damos un agradecimiento a él por dar los trabajos. Perfecto. ¿Cómo tomó usted la noticia cuando se la dieron ayer tarde en la noche? ¿Cómo reaccionó? Bueno, pues, usted sabe que cuando uno, cuando, cuando él ha venido aquí, él dice, ustedes son una familia y tomen esta tienda como, como de ustedes. Entonces, para nosotros ha sido una felicidad, va tanto como al cliente también, verdad, porque es una, un negocio que se le da un precio al cliente normal. ¿De dónde es usted originalmente, señor Carlos? Yo soy hondureño. Hondureño. Bueno, muchísimo gusto y felicitaciones por todo. Gracias y que esto siga funcionando y estaremos apoyando tanto a él como también al cliente y a todo el que ve. Gracias.